No fue mi decisión enamorarme de ti La gente me vertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy cómodo, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como que algo tan mágico, termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido, tengo de corazón partido Yo que te amé, te creí, como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí, mí Borré todas las redes, me vuelve antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Porque te digo, oh, 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 oh продолжative Oh, 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 ooh, oh, oh, oh Oh, 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 ooh, oh, oh, ooh, oh, oh, eeeeewww La gente me advertía, pero me escucha a mí Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo es tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo el corazón partido Yo que también te creí Como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me vuelve antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para volverse mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Me loné, me loné, me loné oí No No fue mi decisión enamorarme de ti La gente me vertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy cómodo, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo tan mágico, termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido, tengo el corazón partido Yo que te amé, te creí, como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo No fue mi decisión enamorarme de ti La gente me vertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy cómodo, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que te amé, te creí Como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes y me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo 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 Que te toco, ya no sé quién soy, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que te amé, te creí Como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No, 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 no La gente me vertía, pero me escucha a mí Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que te amé, te creí Como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me volví a antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para volvirse mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo La gente me advertía Pero me escucha a mí Me tiene prisionero ¿Quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa Estoy perdiendo el foco No puedo dormir Si sueño que te toco Ya no sé quién son No te reconozco No soy cómodo No puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que te amé Te creí Como fue No lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes me vuelve antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para volverse mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No fue mi decisión Enamorarme de ti La gente me vertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí Cómo tenés mi alma si no te la vendí No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que también te creí Cómo fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No fui mi decisión enamorarme de ti La gente me advertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí Cómo tenés mi alma si no te la vendí No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como que algo tan mágico termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tan fría y yo tan pálido Tengo el corazón partido Yo que también te creí como fue No lo vi, siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes me volviste a mí Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No fue mi decisión, enamúrame de ti La gente me vertía, pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy cómodo, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que te met, te creí Como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para vos lo hice mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see you nothing good I see all the flowers Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo La gente me vertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién son, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo es tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido So que te meto Después de todo el otro